Hola, espero que estén muy bien. En este vídeo les traigo la comparativa entre los Smart TVs 4K de la marca TCL. A la izquierda, el P735 y a la derecha, el P725. Y para quien no lo sepa, el P735 sería como tal el reemplazo del P725. Y es que por lo menos aquí en Colombia, ambos modelos están a la venta y creería yo que también en muchos países y muchas personas se preguntan cuáles son las principales diferencias. Pues bien, la primera es presupuesto en cuanto al diseño, el color, el de este año tiene un color, un gris más oscuro y además los bordes o marcos son mucho más delgados, casi 0,5 centímetros más delgados. Lo otro tiene que ver en cuanto a la ubicación de la palanca para activar o desactivar la función de manos libres. El de este año la tiene en la parte de abajo, mientras que el del año pasado tiene esta palanquita ubicada en la parte posterior lateral derecha. En cuanto a las entradas, por alguna razón al modelo más reciente, es decir al P735, le han quitado un puerto USB 2.0 dejando tan solo el puerto USB 3.0. Mientras que el modelo del año pasado, o sea el P725, tiene tanto el puerto USB 3.0 como también el USB 2.0. Por todo lo demás, son iguales, tienen tres puertos HDMI 2.0, uno de ellos con soporte para canal de retorno de audio mejorado y aquí debo decir que si bien ambos televisores se comercializan como si tuvieran puertos HDMI 2.1, ninguno de ellos soporta lo más importante que son los 120 Hz en 4K y tampoco soportan frecuencias de actualización variables. En cuanto a calidad gráfica, sí que hay ciertas diferencias, si bien ambos televisores soportan la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision y esta solamente se activa de forma automática cuando el contenido tiene este tipo de tecnología de alto rango dinámico, las diferencias principales son que el P735, que es el modelo de este 2022, muestra una mayor cantidad de brillo y también colores un poco más intensos, colocándolo lado a lado sí que pueden notar esa diferencia y creo que ustedes también la pueden notar, pero si por ejemplo ustedes observan solamente al P725 que es el modelo del año pasado, también les va a parecer que realiza un buen trabajo. Aquí por supuesto ya pueden notar mucho mejor esa diferencia, estos contenidos que les estoy mostrando en este momento tienen la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision y como pudieron notar los televisores, los dos arrojan dos modos de imagen para Dolby Vision, que son el Dolby Vision brillante y el Dolby Vision oscuro, en ambos se notan las mismas diferencias, en este caso tengo activado en ambos televisores el Dolby Vision brillante, déjenme saber qué opinan en la caja de comentarios. Pero bueno, las diferencias también se notan cuando el contenido tiene HDR10 o simplemente cuando el contenido está en rango dinámico estándar, aquí por ejemplo vemos el parámetro color dinámico y la diferencia en cuanto a saturación de color o intensidad de color se nota más o de hecho mucho más a favor del modelo más reciente, o sea el P735 y también por supuesto que tiene mayor cantidad de brillo, aunque esto también puede variar dependiendo de cada modo de imagen, pero en general se nota siempre una imagen un poco más brillante y más colorida en el modelo más reciente. Y otro aspecto que noté es que en el modelo más reciente, o sea el P735, sea cual sea el modo de imagen que se utilice, usualmente los colores tienden a lucir como si tuvieran mayor variedad o mayor gama de colores y también con un tono levemente más cálido independientemente de la temperatura de color que tenga cada modo de imagen y cabe resaltar por supuesto que ambos televisores tienen ajustados los mismos parámetros de color, brillo, contraste, etc. para cada uno de sus modos de imagen para obviamente hacer la comparativa más pareja. Y por supuesto para que puedan notar de una manera más fácil las diferencias entre ambos televisores, o mejor dicho, las mejorías que ha recibido el modelo más reciente, el P735. La uniformidad de colores grises y el poco efecto de pantalla sucia que ambos televisores tienen, que si bien es un poco notorio con estos fondos grises, lo bueno es que al ver contenido con más color, por ejemplo deportes, ese efecto de pantalla sucia puede pasar prácticamente desapercibido, con lo cual en este aspecto ambos televisores cumplen para ser buenas opciones para disfrutar del mundial de fútbol o ver deportes en general. Además, ambos televisores también cumplen muy bien con el segundo parámetro muy importante a la hora de ver deportes o contenido con escenas rápidas, y es que el manejo del movimiento en ambos televisores es muy bueno porque los dos tienen la tecnología conocida como Motion Estimation, Motion Compensation, que les ayuda mucho a decrecer el efecto conocido como Vibración o Yadder. Por lo cual, si así lo quieren, pueden disfrutar de una experiencia de movimientos rápidos un poco más suave o de hecho mucho más suave en ambos televisores. Y también cumplen con el tercer aspecto importante a la hora de ver deportes, si es que tienen un buen escalado de imagen, para estos resultados utilizo el modo imagen cine en ambos televisores con contenido que tiene rango dinámico estándar, es decir, sin alto rango dinámico. Simplemente recuerden que no le pueden pedir maravillas a televisores de gama baja o de gama de entrada, ni siquiera aquellos de gama alta con resolución 4K mostrarán resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Es decir, que si el contenido tiene 720p o una inferior resolución, tanto en estos como en televisores de gama alta, se pueden llegar a notar partes pixeladas o levemente pixeladas, lo cual es normal, simplemente tengan eso muy en cuenta y además tengan presente que también los resultados dependen de la fuente, ya sea alguna aplicación que transmita partidos en vivo o algún decodificador de TV cable de las compañías que ofrezcan ese servicio. Y bueno, un cuarto punto que puede ser supremamente importante para muchos, medianamente importante para otros y no tan importante para una pequeña población es en cuanto al sistema de sonido. A pesar de que ambos tienen un tamaño de 50 pulgadas, el rendimiento me pareció muy bueno, siendo un poquito mejor en el modelo más reciente, o sea, el P735, pero la diferencia no es muy grande. De todas formas, aquí les dejo una pequeña prueba para que se puedan hacer una idea del rendimiento de sus sistemas de sonido. Y para esto utilizo el modo de sonido estándar en ambos televisores, dejando activada la tecnología Dolby Atmos en ambos modelos. En cuanto al rendimiento en escenas oscuras, debo decir que ambos modelos tienen panel UVA y hasta donde sé, todos los tamaños de ambos televisores tienen panel UVA con la misma tecnología de retroiluminación. Ahora bien, entre estos dos tamaños de 50 pulgadas, quizá el rendimiento es un poco mejor en el modelo más antiguo en el sentido de que muestra menos nubosidad, pero esto se debe principalmente a que tiene menor cantidad de brillo. Sea como sea, me parece que en este apartado ambos se comportan muy bien, mostrando una cantidad del efecto de nubosidad muy tolerable, al igual que lo que se conoce como resplandores o sangrados de luz. Para este apartado gaming utilizo una consola Xbox Series X con un splitter HDMI que no me permite las salidas de alto rango dinámico Dolby Vision, sino solamente alto rango dinámico HDR10. Aquí entonces coloco la temperatura de color en cero o estándar en ambos televisores y también debo decir que en el modelo más reciente no permite el parámetro color dinámico, pero aún así los colores se muestran más intensos. Las mismas diferencias que notaron con otros modos de imagen. Y cuando activen el Dolby Vision en ambos televisores, que aquí no se los puedo mostrar, las diferencias van a seguir siendo las mismas, colores un poco más intensos o más saturados en el modelo más reciente, es decir el P735. Y en cuanto a tiempos de input lag, diría que son prácticamente iguales, por lo menos aquí en la práctica, no tengo un dispositivo que me permita medir estos tiempos, pero probablemente pudieran oscilar en ambos televisores entre 13 y 15 milisegundos. Me parece que ambos se desempeñan muy bien en esta área. Aquí pueden notar todavía más las diferencias que existen entre brillo y color en ambos modelos, siendo de alguna forma mejor el modelo más reciente, sin desmeritar el trabajo del P725. Recuerden simplemente que para este apartado gaming, ninguno de esos televisores soporta lo más importante de la tecnología HDMI 2.1, es decir que no soportan los 120 Hz de frecuencia de actualización, ni en 4K, ni en ningún otro tipo de resolución, y tampoco soportan frecuencias de actualización variables. Tengan presente que actualmente algunas marcas se dan el lujo de decir que sus televisores soportan puertos HDMI 2.1, no con el simple hecho de soportar el alto rango dinámico en 4K a 60 Hz, con canal de retorno de audio mejorado. Pero bueno, sea como sea el rendimiento en este apartado gaming, en ambos televisores me pareció que es muy bueno, teniendo en cuenta que son modelos de gama baja o de gama de entrada, tienen bonitos colores, tienen muy buen manejo del movimiento, yo por lo menos no noté efecto ghosting, no sé si un gamer supremamente entrenado pudiera llegar a notar algo de este efecto. Debo decirles que cuando juegan con Dolby Vision para gaming, yo por lo menos no noté aumento en el tiempo de input lag, ya los he podido probar a ambos modelos con el Dolby Vision para gaming, y les puedo decir eso, y también les puedo decir que con la tecnología Dolby Vision, van a incrementar ambos modelos un poco la saturación de color, esa fue la principal diferencia, y quizá más nivel de detalle en escenas oscuras. Hablando del apartado Smart, deben tener presente que el control remoto es el mismo para ambos televisores, mismo sistema operativo Google TV basado en Android 11, prácticamente la misma fluidez. A la hora de abrir aplicaciones o de cargar videos, tienen también el mismo procesador, la misma GPU, la misma cantidad de memoria RAM. Ambos soportan por supuesto la Google Play Store, y de ser necesario se les pueden instalar archivos APK, por ejemplo pueden utilizar esta aplicación como intermediaria, y también hay varias aplicaciones que pueden cumplir la función de navegadores de internet. Y también por supuesto, ambos soportan la función de compartir pantalla, o conocida como Screen Mirroring, en este caso hago la prueba con dispositivo que tiene Android como sistema operativo, pero creería yo que también funciona con lo que tenga iOS, simplemente que no tenga un dispositivo Apple, para poder realizar esta prueba. Y como datos finales, debo decir que el manejo de los reflejos es muy aceptable, tengan presente que no tienen altas cantidades de brillo, por ende no son los mejores a la hora de contrarrestar reflejos, pero por lo menos son muy decentes. También es importante mencionarles que los televisores con paneles UVA, como es el caso de estos dos, no tienen buenos ángulos de visión, por tal razón los colores como pueden notar van a lucir blanquecinos, o de hecho muchas veces demasiado blanquecinos, cuando sus pantallas son observadas desde ángulos muy amplios. Y su calentamiento en pantalla, luego de casi 3 horas de utilizarlos, sin parar también por supuesto con videojuegos, es relativamente bajo, lo cual era lo esperado, porque ninguno de ellos tiene altas cantidades de brillo, y tampoco tienen tecnologías gaming avanzadas. Ya para terminar, pudieron notar que el P735, que es el modelo de este año, sí que recibió mejorías en cuanto a brillo, y en cuanto a color principalmente. Si se colocan lado a lado, por supuesto que se van a notar mucho esas diferencias, pero si ustedes por ejemplo observan al P725, que es el modelo del año pasado, solo probablemente también les va a parecer una muy buena opción. Entonces si me preguntan cuál deberían comprar, simplemente les digo que compren el que encuentren más barato, o el que encuentren disponible en su país, así de simple. Pero si la diferencia de precios no es muy grande, y pueden comprar el P735, que es el modelo más reciente, pues adelante y listo. No siendo más, no sé ustedes qué piensan acerca de ambos televisores, cuál comprarían y por qué. Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal, para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones, para que puedan saber al instante, cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!